Muy buenas tardes, queridos amigos, nos encontramos aquí en compañía del señor Virgilio Juscamaita, él es el alcalde del centro poblado de 9 de diciembre de Yamochtachi, y con el señor, también señor Virgilio, él es el presidente de esta comunidad. Estamos aquí ya que hay un problema por esta frecuente, constante lluvias que está azotando a toda lo que es la parte de la sierra. Vamos a conversar un poco con el señor Virgilio, el alcalde de este centro poblado. Muy buenas tardes, señor Virgilio. Buenas tardes, señor periodista. En primer lugar, saludarles. Gracias por esta visita que usted vino a esta comunidad. Nosotros tenemos gran problema de esta naturaleza, de esta lluvia, que nos están azotando bastante a nuestra agricultura, y tanto nuestro puente, seguramente, y tanto nuestra defensa libreña, y tanto nuestro pozo de oxidación. Tenemos bastante afecto por el río Cachi, que ha desbordado todo. Ahí abajo teníamos nuestra casa, también se lo llevó esa casa. Nuestro cimbreo, todo lo que es agricultura. Entonces, señor periodista, quisiéramos invocarle a las autoridades, como presidente regional de Huancabelica, como presidenta Dina Volvarte, que nos apoyen con nuestros cultivos, como este defensa libreña, para poder proteger el río Cachi. Entonces, también pedimos, seguramente vamos a llegar al lugar de lo que es puente peatonal, para poder verlo también, corremos riesgo de nuestro puente, y estamos gestionando lo que es puente carrozable, tanto modular y tanto puente fijo. Quisiéramos que nos apoye lo que es la señora presidenta Dina Volvarte. Estamos justo al borde del río Cachi, y esta constante lluvia ha hecho que muchas de las riberas de este río se desborde, y empiece a inundar muchas casas y muchos cultivos. ¿Se han tomado algunas medidas hasta ahora, señor Virgilio? ¿Hemos hecho algo para que esto no suceda? Mira, en primer lugar, agradecerle a ustedes que nos han visitado. Yo soy presidente de la comunidad de Nueva Diciembla de Mostache, distrito Chincho, región Huancabelica, ¿no? Pertenecimos, entonces nosotros encontramos una frontera que es Ayacucho olvidada, ¿no? De la región de Huancabelica. De acá la comunidad más de 8 horas, no, 4 horas con carro, entonces estamos olvidados. Por eso nosotros ahorita nos encontramos preocupados por nuestra población. Ahorita me han llevado a nuestra casa de un comunero, los tomates, lo que es verduras, no, zanahorias, tanto para abajo. Ahí estará, estamos preocupados con la autoridad. Y nosotros pedimos, en primer lugar, a Dina Bolvarte, el presidente regional de Huancabelica, ¿no? Que nos da un apoyo a esta defensa reverenia, necesitamos un urgente. Porque está desbordando nuestro río, no podemos hacer nada. Entonces necesitamos un apoyo, siquiera a la defensa reverenia. Por lo tanto, parte nuestro puente también se encuentra cosa de emergencia, ¿no? Para sacar nuestros productos. Ahorita viene la clases, ¿no? Para nuestros, mantener para nuestros hijos. Entonces, señorita, nos declara emergencia a nuestra comunidad, nuestro distrito de Chincho. Es cierto, amigos, si nos vamos a dar cuenta, ya se ha desbordado y ha afectado a una de las casas de uno de los comuneros y ha arrasado con todo lo que son sus cultivos de hortalizas. Hacemos un llamado entonces desde Ayacucho Cultural a todas las autoridades del distrito de Chincho, provincia de Angaraes, de la región de Huancabelica, para que puedan trabajar en bien de estos pobladores. Señores, si esto no llega a solucionarse, es muy probable que ellos no pueda haber conexión entre estas dos localidades, que es muy necesario porque ellos viven de eso. Transportan sus verduras hacia la otra parte de la ciudad para que puedan sobrevivir. Nos encontramos en el puente que une a las dos regiones, en realidad, ¿no? Por ese lado vamos a ver a Huamanga, a la región de Ayacucho, y por esta parte está el centro poblado de 9 de diciembre de Yamochtachi, que pertenece a la región Huancabelica. Vamos a conversar con una de las pobladoras que tiene que decirnos. Muy buenas tardes, mami. ¿Cuál es tu nombre? Muy buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Huichotaipi. Aquí nos encontramos muy tristes, muy preocupados, porque, como ve, aquí nuestro puente está a punto de colapsar por parte de Ayacucho y por parte de aquí de Yamochtachi. Este puente a nosotros nos abastece para comer, para educar a nuestros hijos. De aquí sacamos día a día nuestros productos. Ahora, cuando va a colapsarse este río, no vamos a poder sacar nuestros productos, se van a malograrse. Y estamos preocupados, y yo pediría a las autoridades, a la señora Dina Burguarte, la presidenta, y al gobierno regional de Huancabelica, y que se decrete en zona de emergencia aquí ahorita, porque uno de estos días, ahorita está así, y de repente para mañana ya no va a haber paz para Ayacucho. Porque de aquí sacando nuestros productos, educamos a nuestros hijos. También, aquí en el pueblo de Yamochtachi, mantenemos el mercado de Nery García. Día a día llevamos por toneladas verduras de todo tipo, como hortalizas, como alfas. Si a este puente se lleva, prácticamente el mercado de Ayacucho también va a estar ahí. Los precios van a subir. Desamastece. Así es. Es cierto, muchas de las verduras que se consumen en Huamanga, provienen de esta parte, de la región Huancabelica, que es el centro poblado 9 de diciembre, Yamochtachi. Al gobierno central, como Dina Burguarte, a la señora presidenta Dina Burguarte, le pedimos, que nos dé un proyecto, de defensa libreña, y tanto nuestro puente carrosable. Porque nosotros estamos gestionando, nuestro puente carrosable, este puentecito que está, puente peatonal, hemos hecho la comunidad con nuestro esfuerzo, y hasta ahora, seguimos manteniendo con nuestro esfuerzo. Entonces, queremos, también invocamos al señor presidente regional de Huancabelica, también que nos apoyen, en gestionar nuestro puente. Y así que, por eso, una vez más, pedimos, que decreten en emergencia. ¿Para qué? Para tener, no de repente, muchos proyectos, como nuestro puente, de repente, este puentecito, se cae la población, a dónde, los niños que van a educación de Huamanga, por dónde van a pasar. Nada más sería, muchas gracias. Muy bien amigos, entonces, ese es el pedido de toda la población de aquí, del centro poblado, 9 de diciembre de Ilamochtachi, para todas las autoridades, de la región Huancabelica, de la provincia de Angaraes. Acá nos encontramos con el señor Carlin Tinoco, un poblador de Santa Inés, a ver, que nos comente, por favor. A ver, señor Carlin, ¿qué nos dices? Acá, pues, la señora dirigidora de Chincho, acá estamos, pues, todos preocupados, como lo que veis, está afectando, a los terrenos, a los coltivos, tanto, pues, maíz, rocamote, taritas, todas las plantas, lo que vemos, el río no está afectando, pues, señora, entonces, queremos, pues, el apoyo del distrito de Chincho, el señor alcalde, tanto de provincial, y tanto de regional, queremos, ahorita estamos aislados, acá, nos encontramos, y tanto para nuestro, para consumo, también para comer, también, no tenemos, la visibilidad para traernos, también, el puente está, pues, en el medio, ha quedado, y no se puede a dónde salir, y el resto de gente, también, ya están retirándose, pues, su seño, entonces, prácticamente, yo me he quedado solo, acá, y, no puedo hacer, nada, queremos, obviamente, pues, el apoyo del, gobierno regional, tanto de provincial, y, más que nada del distrito, pero, tiene que ver el señor alcalde, a los pobladores, de su zona, pues, seño, y queremos, pues, que nos apoye, inmediatamente, como si quiera, con la calamina, pues, poder alejarnos, y hacer nuestra choza, pues, queremos eso, ahorita, lo que vemos, el sostento, era, pues, para nuestros hijos, es, lo que estamos viendo, el cultivo, tanto, taras, maíz, todas las cositas, que vemos acá, para consumo, y para, para, sostento, de nuestros hijos, para educar, pues, ahorita, pues, nos ha afectado, y, 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 Gracias, señor.